Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video les diremos que significa soñar con lluvia. Comencemos. La lluvia es un fenomeno que llena nuestros campos de fertilidad para cultivar nuestros alimentos, nos refresca cuando hace mucho calor y riega nuestro huerto salvándolos de la sequía. El agua es uno de los cuatro elementos de la naturaleza, gracias a lo cual la vida es posible. Los sueños relacionados se suelen interpretar como símbolo de la fertilidad y la felicidad. No obstante, la lluvia es un concepto general y este sueño ha de ser de muy variopinto, con significantos distintos entre sí. Puede ser lluvia fuerte o torrencial, a lo mejor llueve de noche y no de día, incluso no es de agua, sino de estrellas, meteoritos, fuego, piedras o lodo. También puede causar una inundación, con lo cual el concepto sería negativo. No es lo mismo mojarse o mantenerse seco, así como que caiga el granizo sobre ti. Todas estas variantes conllevan un significado diferente del sueño. Las lluvias torrenciales o fuertes no ayudan a nuestros campos, todo lo contrario. Por eso, si sueñas con aguas que caen torrencialmente, significa un mal presagio y anuncia un mal desenlace para tus proyectos personales o profesionales. Vas a tener que enfrentarte con una serie de obstáculos para superar todas las dificultades que te impondrá la vida. Si el sueño está acompañado de nubes oscuras o grises, tu subconsciente te está pidiendo un cambio de actitud para salvar la empresa e irse a pique de tu puesto laboral. Adicionalmente, puede llover junto a una tormenta llena de truenos y relámpagos. Este sueño significa que has perdido un ser querido y te sientes enfadado contigo mismo por no haber pedido perdón. Si estás presenciando una lluvia de estrellas, la interpretación onírica dice que pronto encontrarás a tu amor verdadero. Las estrellas fugaces son sinónimo de escosquillas en el estómago. Sientes algo por alguien y no eres consciente de ello. Soñar con lluvia de meteoritos o piedras posee un significado completamente distinto. Los dinosaurios desaparecieron por culpa de los meteoritos. Por esta razón representa tu miedo a la muerte o al fracaso. Debes superar tus miedos para volver a dormir tranquilo. Si sueñas que llueve fuego o que el fuego cae del cielo y no te quemas, la luz está viniendo a ti y por eso significa buena suerte así como riqueza laboral y económica. En cambio, si cae barro o lodo, o si es ácida, hay algo que te recome por dentro. Puede ser una pelea con una amistad o con tu pareja. Si el error ha sido tuyo, pide perdón ya que un sueño con lodo puede convertirse en una mala pesadilla. En extrañas ocasiones, se sueña con una lluvia de peces. El psicoanálisis onírico indica que tendrás abundancia y salud durante mucho tiempo. Si cae granizo y te golpea, tu mente te está castigando por un acto deshonrado. Por otro lado, si esquivas el granizo, significa que eres capaz de enfrentarte a las injustas averticidades de la vida. Puede darse la casualidad de que te des cuenta de que estás soñando con lluvia de noche. Si estás dentro de tu casa y es una llovizna suave y fina, estás durmiendo plácidamente. Si es dentro de una casa y te estás mojando, simboliza el estrés. Te sucede porque necesitas unas vacaciones cuanto antes, sobre todo si las gotas de agua caen muy fuerte. Y eso es el significado de soñar con lluvia. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Cristian Romeher y que tengas un buen día. Chao.